MÚSICA 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 para bailar. Así, dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Dale pa'atrás, pa'atrás, pa'lante, pa'lante. Dale pa'atrás, pa'atrás. Alza las manos y andas gozando y muevala. Así, así, así. To the left, to the right, to the left, to the right. To the left, right, left, right, left, boom. Left, right, left, right, left, right, boom. Esa mano arriba, arriba yo quiero ver. Las manos en el aire, en el aire yo quiero ver. Empujando el cielo, el cielo. Así, así. Empujando el cielo, el cielo. Así, suelta. A, y 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 a y a, y a, y a y a, y a y. Estamos ahí, la fiesta, aquí disfrutando, todos tienen que bailar. Sigue grande frente que pa' enseñar como ellos se tienen que gozar. Hueva suave para abajo y no se apete. No tenga pena porque esto es para gozar. Mueva suave para arriba y no sea fe No tenga pena que esto es para bailar Así, dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Dale pa'lante, pa'lante, dale pa'lante, pa'lante Alza las manos y estás gozando y muévala Así, así, así To the left, to the right, to the left, to the right To the left, right, left, right, left, 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 left Left, right, left, right, left 8 cáncer